Aclarar que está asociada directamente a lo mejor del nuevo país, de ese extraordinario diario. Es nuestra invitada de hoy, Patricia. Nosotros, por supuesto, te seguimos siempre, pero nos preocupa mucho, y es parte de lo que conversamos ayer, donde tuviste la gentileza de aceptarme la invitación, hay temas que nos están como que bombardeando con ello, y nos sacan de los problemas graves y primordiales. Por ejemplo, a mí los sembradíos oligofrénicos, eso que están haciendo ellos, me saben ahorita a soda. El problema es que acabamos de ver con la impunidad que este fiscal saca, nada más y nada menos que a los pistoleros de la masacre de Miraflores. Sí, pero además es un régimen que hemos visto que está señalado por esto, ¿no? Se trata de un fiscal general que tenemos puesto ahí, que es lo que yo he venido peleando desde el principio. Si aquí no hubiéramos tenido a Isaías Rodríguez como fiscal general, muchos de los problemas no los hubiéramos tenido. Hubiéramos terminado con esto hace tiempo, si de verdad hubiéramos tenido una persona digna en el cargo, una persona que no respondiera directamente a los alineamientos. Pero si no estuviera, estaría tú indigno. Bueno, pero no, acuérdate en la época de Carlos Andrés Pérez, que tuvimos un fiscal que sacó a Carlos Andrés Pérez, porque no pudimos nosotros disfrutar, pero por eso, porque no pudimos disfrutar en esta oportunidad de eso, y es porque hoy tenemos una dictadura. Un elenco de indignos para cualquier cargo. Exacto, y es que esa ha sido la pelea que yo he tenido desde el principio de esto, que nunca hemos peleado esto como si fuera contra un dictador. Siempre peleamos contra un supuesto demócrata y nunca fue un demócrata. Claro, claro, nunca estadista. Orlando, porque cuando un hombre tiene tanto poder en sus manos, ahí ya no hay una democracia. Que eso es lo que hay que decirle al mundo. Cuando un hombre maneja la fiscalía, maneja la contraloría, maneja la defensoría del pueblo, los tribunales, ese es un dictador. Ese no es un demócrata. Y eso es lo que estamos viviendo ahorita. Estamos pagando las consecuencias y esto tenemos que señalar con el dedo a quienes de la oposición le dieron el voto a Isaías Rodríguez. Completaron los votos del oficialismo para que Isaías Rodríguez fuera fiscal general de la República. Ahora, una decisión como la de hoy nos indica que eso que hasta la semana pasada parecía un disparate, que era pensar que el 11 de abril en un acto que se iba a hacer, que estos señores iban a ser condecorados y nombrados héroes nacionales, pues estamos muy cerca de que ocurra. ¿Sabes qué? Yo estoy escuchando al fiscal Danilo Anderson, que es un fiscal además de ambiente. O sea, imagínate cuánto puede saber de penal el tipo describiendo todos los pasos que hay que dar ahora previos a la libertad de estos señores. Una serie de pasos burocráticos. Ya tú vas a ver que estos pasos van a terminar para darnos la cachetada a todos los venezolanos el 10 de abril, para que el 11 de abril ellos salgan en libertad y esa va a ser la gran celebración del gobierno. Esa es la cachetada que nos viene ahora a los venezolanos. ¿Y qué hacemos nosotros? Bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Reunimos a la coordinadora? No, yo particularmente creo que ya con la coordinadora no tenemos más nada que hacer, sobre todo cuando tenemos a una coordinadora que está pensando en referéndum revocatorio, que está pensando en unas elecciones, haciéndole un juego a un gobierno, ¿verdad? Que lo que quiere es legitimarse y legitimarse ante el mundo para seguir haciendo lo que les da la gana, para seguir produciendo Richard Peñalveres de estos. Un hombre que ya estuvo preso 12 años y ahora vuelve a salir, por haber matado a una señora y vuelve a salir en libertad, ¿verdad? Bajo la ejida del gobierno. Sí. Por cierto que hoy me ponen ahí en Nuevo País como organizador en el bloque de la visita a Miraflores. Yo no tengo ningún problema, tengo una gran afinidad con las cosas que piensa y dice el bloque democrático, especialmente por su característica cívico-militar. Yo también. Sí, 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 cuidado. Pero no, simple y llanamente porque a mí me parece que no tenemos nada aquí de hacer a Miraflores. Que buscar a Miraflores. Pero por favor, eso es más que un edificio viejo. Es una mala información. Que ya se debió tumbar hace muchísimos años, no sé por qué todavía está en pie. Ya regresamos con Patricia Poleo para que entremos directamente en el tema del Consejo Nacional Electoral porque es algo que está trabajando ella con mucha agudeza y porque nosotros debemos estar atentos porque ya está diseñada la trampa de las trampas allí en esa conformación del Consejo Nacional Electoral. Así como nuestro éxito fue el firmazo, esto se va a poder llamar el trampazo. Así que ya regresamos con Patricia Poleo. Y que nos habla con mucha agudeza de los manejos del Consejo Nacional Electoral. Yo no te voy a desviar haciéndote preguntas a menos que necesite curiosear en algo de empresa. Así que yo te dejo vía libre, Patricia. No, fíjate, yo primero que te planteé anoche cuando nos vimos en el evento de Sofía, una preocupación es que, por supuesto, aquí estamos atiborrados de noticias, por decirlo de alguna forma, y entonces no podemos dedicarnos a un tema en especial. El tema del CNE es bien importante. Yo creo que debemos concentrarnos los venezolanos, sobre todo esos venezolanos que te ven todas las noches, que me leen todos los días, en eso. Porque ahí está la trampa. O sea, ahí esa es la única manera que tiene el gobierno de Hugo Chávez de legitimarse y de perdurar hasta el 2021 o más, tal como lo quiere Hugo Chávez. Fíjate, ya hay unos invictos, por llamarlo de alguna forma, para formar parte de la nueva directiva del CNE con una nueva ley electoral, que también tiene su trampa. Fíjate, Rómulo Rangel, que es uno de los directivos que ha estado hasta ahora, es una de las fichas del chavismo, porque además ha manejado hasta ahora la parte más importante del Consejo Nacional Electoral, como es el registro electoral permanente, que es el disco duro de toda elección. Pues ahí estamos todos, todos los nombres de nosotros, están en las direcciones donde votamos, eso se puede cambiar en cualquier momento, pero además yo he denunciado que la sedulación chimba se ha combinado con la inscripción en el registro electoral permanente, que eso es lo más grave, que tenemos una cantidad de nuevos electores, todos a favor del chavismo, en el momento de ir a unas elecciones. Este señor, Rómulo Rangel, que además ha hecho, cuando el firmazo que tú lo mencionaste antes, fue el que trató de sabotear el firmazo, no sé si tú lo recuerdas, que trató de que no llegaran las firmas, de no recibirlas, bueno, que se armó un saperuco a nivel de la directiva del CNE, pues este señor es uno de los invictos, además ha apoyado, cosa que descubrí también en el camino de la investigación, que además ha apoyado de alguna forma por Lehuys Pérez, por el inefable Lehuys Pérez, porque este señor ha cometido una cantidad, y Rómulo Rangel ha cometido una cantidad difícil. Pero Rómulo Rangel no es adeco, por supuesto. Aquí no importa que sea adeco, este es un tipo que es chavista, este es un tipo que por circunstancias de la vida ahorita es chavista, pero apoyado por esta, por una cosa es ser gente de Lehuys, y otra cosa es ser adeco, y eso hay que estar bien claro, porque Lehuys, realmente Lehuys Pérez, no responde a los intereses de Acción Democrática, ni de la base de Acción Democrática, sino a sus propios intereses. Entonces, este señor, que ha cometido una cantidad de ilícitos, que yo también he publicado con pruebas, y que consigné también el comité de postulaciones de esas pruebas, en su ejercicio en el CNE, ha contratado a una persona, a un señor, de nombre Félix Boschetti, que es cuñado de Lehuys Pérez, que es quien está lavando todos los ilícitos para que él pueda ser electo en la nueva directiva del CNE. Este Félix Boschetti, que es hermano de la esposa de Lehuys Pérez, que además también fue director administrativo en un tiempo pasado en el CNE, pues es el que está de la mano de Lehuys Pérez, tú sabes, para apoyar también a este señor, Rómulo Rangel, para que gane las elecciones. Rómulo Rangel ha obstaculizado una cantidad de impugnaciones que se han hecho de alcaldes, de candidatos a gobernadores, que no son del chavismo y que fueron arropados por el chavismo y que fueron truqueados por el chavismo, que el chavismo les hizo trampa. Bueno, él es el que ha obstaculizado las impugnaciones dentro del CNE. Y no podría uno pensar que esa relación con Lehuys Pérez es prácticamente como que nosotros tuviéramos un espía a favor nuestro en el CNE. No, no, a favor mío jamás. A favor mío jamás y de la gente que yo como periodista defiendo jamás, Orlando. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con Patricia Poleo. Muy, pero muy poco tiempo, pero es muy importante. Algo que no tiene la gente bien claro es que la nueva ley electoral ordena que el Poder Ciudadano tenga un representante en la directiva. O sea, que el fiscal general Isaias Rodríguez va a poner un chavista en la directiva, el contralor va a poner un chavista en la directiva, el defensor del puesto va a poner un chavista en la directiva y ese es el CNE que vamos a tener. O sea, que esos insuman y tienen voz y voto. Tienen voz y voto. Uno de los directivos es Manuel Mariña, uno de los candidatos a invictos y Manuel Mariña es el que apoyó a Dina Bastidas y a los tomistas de la Universidad Central de Venezuela. O sea, y otro que es Jorge Dugarte que es el abogado de Hugo Chávez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea, que vamos a vivir la misma historia que vimos con Isaias Rodríguez que primero fue vicepresidente y después fiscal. El abogado de Chávez va a ser ahora directivo del CPE. Consejo Nacional Electoral, un peligro inmenso que se avizora y que ustedes deben estar preparados para combatir. Ustedes y nosotros. Y aquí lo está haciendo Patricia Puebla a quien le agradecemos su presencia en el programa y por supuesto seguimos con atención mañana y todos los días siguientes a través del nuevo país. Gracias amigos por acompañarnos. Sigan con nosotros.